¡Prepárate, no te mueras! ¡Prepárate, no te mueras! ¡Esperate, no te mueras! ¡Puerto, no te mueras! ¡Puerto, no te mueras! ¡Prepárate, no te mueras! ¡Por uncertainty, no te mueras! ¡Prepárate, no te mueras! ¡Prepárate, no te mueras! ¡Oscar! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos! ¡Vamos, Kiko! ¡Venga, Kiko! ¡Venga, Kiko! ¡Venga! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos! ¡Venga, Kiko! 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 ¡Venga, Kiko ¡Sin leí nada! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos Andrei! ¡Vamos Kiko, hay stumbled, hay gafas! ¡Vamos Kiko, hay guardas! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos Andrei! ¿Delante de justo lo siento? ¡Vale, vale! ¡Vamos, Kiko! ¡Hay gafas! Mira a ver si vienen los primeros de la década. ¿Cómo van ahora? ¿Qué posición? ¿Cómo van ahora? ¡Venga, Iván! 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 A todos, muchas gracias por su colaboración. Aquí, como a toda la gente que nos está... Enterada del tercer porteo. Los chaletarios son Miguel Fernández Castañón y Jesús Rodríguez León. ¡Vamos! 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 y ahora vamos jose ¿a quién han perdido? vamos jose vamos vamos jose jose venga que todavía los coge vamos venga jose vamos venga así así vamos no te confíes venga karma no te confíes venga分 municipal un cach español venga rivas venga rivas venga rivas venga rivas ¡Hasta luego, Dani! ¡Ten ánimo! ¡Hasta luego, Dani! 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 ¡Hasta luego, Dani!